Mamá fue a dar de comer a los pájaros por la mañana, abrió la puerta y las ratas estaban ahí, como en bandeja delante de la puerta. Gracias por ver el video. Este es un hallazgo muy raro. Las ratas están juntas. Por ejemplo, durmiendo en un nido, puede pasar que sus colas se cubran de alguna sustancia pegajosa. O si, por ejemplo, están mojadas y hace mucho frío afuera, es entonces cuando se quedan pegadas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.